Nuestro compañero Henry Sagramonte, él se encuentra en el barrio 24 de abril en la zona norte y tiene para nosotros informaciones. Adelante Henrys. Sí, buenas, fíjate, estamos aquí en el sector 24 de abril en el colegio electoral del mismo nombre, en la calle 6 específicamente, en donde hay una situación tensa. Hace un momentito conversamos con el dirigente, ahora PRDista, Luis Inchausi, quien estaba denunciando la compra de cédula al frente de este colegio y se ha producido una situación incluso, según denuncian, hasta de piedras y botellas que ha motivado la intervención de toda la policía electoral. Nosotros al frente de nosotros tenemos, y vamos a dirigirnos hacia ellos, un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que están haciendo la denuncia y vamos a conversar con ellos en estos momentos. Buenos días, buenas tardes, ¿cuál es el nombre suyo? Carlos Enrique Arias, coordinador general de campaña del PRD en el sector 24 de abril. ¿Y cuál es la situación en estos momentos? Bueno, como ustedes pueden notar, eso parece una zona de guerra y es debido a que el Partido de la Liberación Dominicana tenía un centro, un centro, un comité de campaña ahí, con todo y publicidad, ellos la quitaron en estos momentos, después de ver cómo la quitaron, y ahí estaban comprando cédulas. Entonces, la gente se rebeló en contra de eso porque se ha dado cuenta de que eso es un fallo realmente y que eso condiciona a la población de la República Dominicana, aparte de hacerle daño. Sin embargo, hemos visto y hemos podido conversar y escuchar la opinión de algunos de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de esta zona y niegan totalmente esa acción que ustedes denuncian. ¿Es cierto que hubo piedras y hubo botellas hace un momento? No, no, todo lo que la gente se rebeló en contra de eso. Ahora, si no hubo ese proceso, ¿por qué hay esa división que se ve en este espacio? O sea, ustedes se pueden dar cuenta que esto parece una zona de guerra, un lado allá y el otro lado de este lado, y la guardia amotinada de ese lado. Entonces, eso fue que se gestionó así. Entonces, nosotros entendemos que esa casa no se debe de abrir. La junta debe cerrarla. Primero, porque es un comité de campaña del PLD. Y segundo, en la casa de al lado, lo que hay es una de las casas que hizo el gobierno y que se está usando para también comprar cédulas, que tiene incluso un sello de Interior y Policía. Bueno, esta es la declaración de los dirigentes perredeístas que están denunciando que hay compra de cédulas al frente del centro de votación. Nosotros vemos aquí, detrás de nosotros, una fila de militares que están impidiendo que esos militantes perredeístas puedan pasar hacia el área donde están las demás personas ejerciendo su voto. Esta es la situación que tenemos ahora mismo. Entonces, nosotros vamos a tratar más adelante de localizar algunos de los dirigentes perredeístas de la zona y estaremos aquí llevando las incidencias en todo este proceso de elecciones presidenciales 2012. Así es que, adelante estudio.